¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Por eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Ahora suelta los botones y ya estamos en el modo Fastboot. Y para salir del modo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y esperar un poquito. Esperamos. Esperamos un poquito más. Suelta el botón cuando aparezca el logotipo de Android ahora y el teléfono se reinicia. Y como ves, así acabamos de salir del modo Fastboot. Muchísimas por ver el video. Tenid un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.